Muy buenos días, mi nombre es Ricardo y yo trabajo para Acura de Marín. Estoy parado enfrente del 2019 Acura RDX y les quería mostrar cómo podemos acceder a nuestro maletero usando nuestra llave. Sobre todo lo que tenemos que hacer es presionar este botón que dice Hold, mantenerlo por un par de segundos y esto abrirá nuestro maletero. Incluso para cerrarlo podemos usar la misma función, presionar Hold, mantenerlo por un par de segundos y esto cerrará su maletero. Si tienen más preguntas por favor denos una llamada o visite cualquiera de nuestras páginas que estarán apareciendo abajo en la descripción. Muchísimas gracias y que tengan un excelente día.